Buenos días, familia hermosa, amigos hermosos, amigas hermosas, ¿cómo están? Pues aquí yo, miren, haciendo mi desayuno. Tarde, pero desayuno. ¡Ay, atamanín! ¡Kiruki! ¡Ay, amiguitos! Diga, ¡ay! ¿Cómo están? Dígale, papá. ¿Cómo están? ¡Ay, no, maña! Paja de río. Allá en la ventana y eso quiero. Venga, encenamos. Estoy haciéndome un poquito de casamiento para comer con mi huevito. Hoy me levanté tarde, amigas. Me he levantado tarde. Este día me levanté súper tarde. Venga, venga, venga. Y que me abro así, para que él se suba y vea los pájaros, porque eso es lo que quiere, ver pájaros. Él es gato pájaro. Ahí está. Ya lo va a ver. Pues, venga, este día pues me levanté tarde, porque ayer amanecí otra vez con dolor de familia. De ayer, me muelas, miren. Pero se me calma con una tarde, no, para mientras hacemos. Vamos a ver si voy al dentista. Por todo eso ya. Ya nomás. Miren qué rico este pocito. Ahí estoy haciendo mi arroz fritillo. Voy a hacer unos huevitos. Ya los voy a ver cómo los hago. Y ahí están, miren, ricos, frijolitos. Que no tienen que faltar los frijolitos. Miren qué rico. Comer frijolitos fritos. Aquí estoy haciendo mi café. Miren lo que lleva el café. Canelita. Y después vamos a lavar ese poquito de trastos. Y voy a arreglar todo eso. Ya. Aquí tengo mi, miren, mi cuaqueo. Pero yo no quiero cuaqueo. Y aquí está mi cafecito. Aquí lo mantengo, porque la refri es chiquita y no la puedo poner allí en mi refri. Ya. Déjenme freír mi arrocito. Miren, ahí está mi gatito, ¿eh? Ah, está feliz, ¿eh? ¿Él sabe que hablo de mí? Está viendo. Está de curioso. Está de metiche. Ay, no, a los gatitos le gustan sus ventanas, amigas. Sus ventanas. Así que ahí tiene gatitos. Ábrale su ventana, su cortina. Póngalo allí para que él esté feliz en su ventana, viendo qué anda por allí. Ay, son bien lindos. Yo tenía dos, pero como el otro se lo llevé a mi hijo. Hasta allá por Toronto se lo llevé. Ese era de él, entonces se lo llevé a él. Y me quedó este chiquitín, Mayluc. Él se llama Luc. Y el otro se llama Lucas. Ya. Así que este, miren mi trapeador, lavadito y sequito. Vénganse. Aquí estoy haciendo, miren mi arrocito. Le gusta freírlo bien. Que esté bien sofrito. Miren, nada de aceite, ¿eh? Nada de aceite. Seco, seco. Venga, que rico. Ahora voy a echar los frijolitos. Vengan, se lo puede parar. Lo voy a poner por acá. Lo voy a conectar a la vez porque se me desconecta el teléfono. Ahí está. Hola, me escuchen. No le subí volumen quizá. Pero miren las delicias de la cocina. Ahí me gustan los, el casamiento. No sé ustedes. Ahí me gusta. Ahí va. Bien. No le echo mucho porque no, me lo voy a echar, pero, me gusta revolver bien los coles. Ahí está, miren. Haciéndome mi sabroso desayuno, que desayuné bastante tarde, pero, ahí está, miren, miren, churriando la cocina. Voy a hacer unos huevitos. Acá vamos a ver, hay aquí, los otros huevitos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pongo a hervir mis otros frijoles, porque si no, se arruinan. Los frijoles se arruinan de ellas, si no se irven. Les digo de experiencia, porque ya me ha pasado, ya se me han arruinado mis frijolitos. Tan ricos. Vamos. ¿Cómo vamos? Vamos a ver, ven. Ya voy a limpiar ahí, la cocinera, y todo chorreía. La de mí, ahí están mis frijolitos. Le voy a echar un poquito de sal, porque la sal es daño a un pozo. Pero le vamos a echar un poquito, no mucho. A ver si se siente, que medio se sienta la sal. Aquí estoy, haciendo mis sabrosos frijolitos. Ahora vamos a limpiar, todo chorreía. Bien. Siempre que uno cocina, uno chorreía. Aunque no quisiera, se chorreía. Qué sabroso. Hoy voy a hacer, este, unos huevitos estrellados quizás, y voy a hacer unas sarchichitas. Teníamos tiempo de no comer sarchichita. Para que vean que casi no comemos, nosotros eso. Ah, déjame poner el café. Venga, que sí. Voy a poner allá. No le he echado el agua. No le he echado el agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A mi esposo me gustan bien fritos. A mi no me gustan fritos. Escurra un huevo porque no le coman con aceite. Y ya está, miren, un huevito. Vamos con otro. Vamos con otro, miren. Y ya está. Y ya está. Está sabroso, amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Oigan, yo. Ya me puse ronca. ¿Cómo amanecieron este día? Tan hermoso. Tan precioso. Gracias a Dios nosotros. Yo he amanecieron. Yo he amanecieron un poco bien. Ay, amiguitos. Díganle, papi. ¿Cómo están? Díganle. ¿Cómo están, amiguitos? Ay, diáli. Ahí se pasan los pájaros, amigos. Pasan unos, las gaviotas. Ahí pasan. Mira. Así que. Pues, gracias a Dios. Pues, miren yo acá. Con este, mi pelito. Queriendolo siempre. Vean. Y después les voy a, vean. Voy a freír salchichas. Mira. Miren el huevito. Ya está el huevito. Ahí está. Vengo y lo oscurro. Porque miren qué aceite río. Aunque uno no quiera comer manteca. Tienen que comerse un charquito. Porque. Ni modo. Si no, no le sale huevo estrella. Le salen con mal. Pero como yo aquí, este. No he intentado hacer. Pero la voy a hacer un día. Bueno, hoy voy con el lino. Con mis huevos. A mí mis huevos me gustan. Me gustan. Como les quisiera. A mí mis huevos me gustan. Aguados. A mí no me gustan. Así como es el eje de aguayla. Así de aguayla. Me gustan. Hoy estoy pelando las salchichas. Yo prefiero las salchichas que el salsa. Ese chorizo. Que dión. No me gustan. Aquí están. Dos para él y uno para mí. Porque yo no como. A mí siempre me ha gustado comerme. Todo el tiempo me ha gustado comerme uno. Así que. Y al mío le tengo que echar sal. A mi huevo. Yo sí tengo que comer sal. Porque si no. Un aguayla. Pero yo dije. Les voy a hacer video. A mis amigos. Dije yo. No iba a hacer. Porque ya les había hecho. Y yo no miro nada de. Too much views. Que serío. Que pasa niños. Apoyen. 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 Apoyen mucho. Me va a matar a Ken. Se le está secando el aceite. Por eso se le está ahí. Ay que pasa niños. Se le anda chillando. Este gato es llorón ustedes. Ese es bien chillón. Pero no lo regalo. No. No lo regalo. Es mi gatito. Manero. Y man baby. Miren. Es un huevito. A mí me encantan. Los huevitos estrellados. Los scrambled eggs. No too much. Los huevos picados. Los huevos picados. No mucho. Me gustan más así. Ahí está. Ahí está mi huevito. Miren que rico. Qué rico desayuno, ¿verdad? Hoy voy con el otro peregrino. A veces tengo suerte. A veces se me quiebran y sale el huevo. A veces no se me quiebran. Hoy no se me han quebrado. A veces no se me quiebran. Pero a veces tengo mala suerte. Pues sí, amigo. Apoyen. Apoyen. Apoyen a todo el mundo. Apoyen, mi amigo. Se los suplico. Regálenme esos views. Esos likes. Compártanlo. Pero, vaya, miren, yo vengo y le hago así a la salchichuriza. A la salchicha. A la salchicha. Me gusta hacerle bastante. Pues, ¿qué les cuento? Hoy me va a hablar la mía tacita. La Nora. Mi Nora. Estoy contenta. Pero no voy a salir. Está bonito el día, pero frío. Se me ve frío. No me gusta. Me da mucho frío. Las piernas. Ahí él me congeló las piernas. Así que aquí estoy, miren, haciendo mi preface. Para mí, al agredo. Cuando él se levante, pues, él desayuna rica. Yo le doy media vuelta, que nomás medio se cueza de abajo. Y ya no le he echado más aceite, por eso es porque él está secando. Porque está poquito el aceite, ¿ví? Está poquito el aceite. Pero yo no le echo más aceite. Ay, no, miren, no me gusta estarle echando un poco de aceite. Les mando saludos a todos. A todos, mis amigas, mis amigos. Los quiero mucho. A mi familia. Ok, hoy voy con el salchichón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, miren. Y ahí está mi huevito. Voy a tapar aquello. Yo los tapo porque no me gusta que estén destapados. Tengo que hacer una limpieza como no se la imaginan. Vamos a ver si hacemos esa limpieza este día. Voy a poner a cargar la batería para ver si lo hago con la cámara. A ver si funciona, ustedes. Porque esta cámara está horrible. ¡Ey! No. Tregándome mi mesa, mi mantel. ¿Ustedes creen? A mi madre. Ay, yo aquí paso peleando con él. Ay. Aquí paso peleando con él, hablando, chismeando. Lo mando que vaya a chismear a la ventana a ver si mira. Miren, ya quité el arbolito, miren. El adorno de decoración. Ahí está, todavía no lo he llevado. Pero ya me lo voy a llevar en la tarde. Tengo que hacer una buena limpieza, una buena trapeada. Ya. Vamos a arreglar. Mi ropa, tengo que tener tiempo para mi ropa yo. Para poderla organizar y escoger y hacer donaciones de ropa. Mira. Miren acá. Miren qué rico. De vez en cuando lo comemos. No me hagan creer que comemos seguido esto. De vez en cuando lo como. Mira. Miren. Mis frijolitos. Todavía le falta el cafecito. Todavía le falta mi café. Miren. 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 Bueno. Dejando con este video. Se me cuidan. Pasé lindo día. Miren. Miren. ¿Qué les parece si les voy a grabar cuando voy a hacer la limpieza? Miren. A ver si me escuchan. Porque la bulla de la cocina y el café. Miren. Voy a desayunar bien para poder tener energía para estar bien quieto. Para empezar a hacer mis cosas. Miren. Tengo que choquear estas baterías. Vean. Tengo que ponerlas porque. No sé. Se me descartan. Ay. No me cabe así esta cosa. Bueno. Pues amigos. Entonces lo voy a dejar. Y nos miraremos más tarde. Primero Dios. Ok. No sé. No sé. Este. No se moleste que no voy a hacer el video. Pero sí lo voy a hacer. Pero. La cámara cuando ella quiere. Ayude cuando no nos. No. Así que este. Bueno. Pues mis amigos. Bendición para todos ustedes. Que Dios me lo bendiga. Hoy se va eso también. Todo lo que hay que se va. Vean. Así que bendiciones. Se me cuida. Y lo veo más tarde. Primero Dios. Ok. Bye bye.